Este año, en el 2019, la verdad arrancamos con muchas expectativas respecto a lo que es el área de fútbol. ¿Por qué no generamos todas expectativas? Ya que el año 2018 para nosotros fue un año muy bueno futbolísticamente hablando. Este año esperamos ratificar y mejorar aún los resultados. Seguimos con las inscripciones. Las inscripciones van a ser con niños a partir de los seis años cumplidos hasta los 17 años. Se van a manejar todas las categorías. Los diferentes instructores en los diferentes escenarios van a estar esperando ansiosamente a cada uno de los niños para que integren tanto nuestros equipos de formación como nuestros equipos de competencias y selecciones municipales. Esperamos asistir ya un poco más a torneos departamentales y con estos resultados también asistir a torneos nacionales en las diferentes categorías. Nos habla acerca de los diferentes procesos que se han implementado en el fútbol de Chía. Ir escalando poco a poco, escalón a escalón. Entonces, ¿cuál es el orden? Ya cuando nuestros equipos se encuentran entre los mejores del municipio, entre los mejores tres del municipio, se gana el derecho a ir a un torneo departamental. Si estamos entre los dos mejores del departamento, nos ganamos el derecho a estar en un torneo nacional. ¿La idea cuál es siempre? La idea siempre es ir buscando torneos que nos permitan ir realizando ese avance, como lo fue en el caso del torneo Liga Ponifútbol, que se hizo la fase municipal, luego la fase departamental y luego la fase nacional, donde nosotros con el equipo femenino 2008 y el 2006 logramos cumplir cada una de estas fases. Este año se sigue manejando la misma metodología. Para la categoría 2010 y la categoría 2008 tenemos torneos nacionales, ya que ellos el año pasado fueron campeones de Liga de Cundinamarca en la categoría 2010 y subcampeones en la categoría 2008. Este año va cada uno a un torneo nacional. Y en las demás categorías ya vamos a iniciar los procesos para comenzar a competir en Liga de Cundinamarca. También nos comentó acerca de la gran experiencia que se vivió con las niñas de Chía en la gran final de la Baby Football. Sí, la verdad es, pues ahí quedamos con algo como de incertidumbre, de inquietud, como de mal genio en dado caso, porque pues realizar una primera ronda donde se realizan seis puntos de nueve posibles y quedar eliminados no lo fue, ya que el sistema del torneo maneja un sistema de eliminación muy radical, la verdad. Eran seis grupos de cuatro equipos, pasaban los primeros de cada grupo para completar seis equipos y dos mejores segundos. Lastimosamente nosotros por un tema de unas tarjetas amarillas no pudimos acceder a las finales, pero nos vamos con la tranquilidad de que se realizó un buen trabajo. La imagen de Chía quedó muy en alto, el fútbol de Chía. Llegamos a hacer seis goles a favor y quedar con tan solo dos en contra en todo el torneo, que es muy bueno. Realizamos seis puntos, perdimos contra San José de Carambolos de la ciudad de Cartagena. Entonces, pues nada, eso ya solo nos anima a seguir trabajando, a trabajar más fuerte. Quedamos con una excelente base, ya que es de resaltar que la mayoría de las niñas del equipo eran del año 2006, que este año viene a ser la de Baby Football. Entonces, quedamos con una excelente base y esperando las niñas que se acerquen este año al proceso y puedan aportar para estos equipos competitivos.